Dos nuevos estudios realizados por científicos chinos muestran que el nuevo coronavirus 2019, que surgió en la ciudad de Wuhan a finales de diciembre, es similar al que causó numerosos casos de síndrome respiratorio agudo grave en 2003. Las investigaciones, publicadas en Nature, analizaron el nuevo coronavirus y descubrieron que comparte un 80% de su genoma con el coronavirus responsable del síndrome. Ambos virus, además, se originaron en murciélagos. Para determinar el origen del nuevo coronavirus, los científicos examinaron los genomas de las muestras recolectadas de unos pacientes en la etapa temprana del brote. En el primer estudio, llevado a cabo por expertos del Instituto de Virología de Wuhan, se analizaron las muestras de virus tomadas de siete personas que presentaron neumonía severa, en donde un 70% de las muestras eran casi idénticas entre sí y su secuencia genética era un 79.5%, similar a la del SARS. La investigación también encontró que el coronavirus de Wuhan es casi idéntico a otros coronavirus encontrados en murciélagos chinos. El 96% de los códigos genéticos coinciden. En tanto, la segunda investigación realizada por la Universidad Fudan y el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades analizó las muestras de virus obtenidas en un paciente de 41 años, quien presentó síntomas de enfermedad respiratoria y fiebre. En dicho caso, se descubrió que el virus que le infectó era un 89% similar a un grupo de coronavirus llamados beta-coronavirus encontrados previamente en murciélagos chinos. Las similitudes llevan a los científicos a creer que los tratamientos para el SARS también podrían funcionar para el coronavirus de Wuhan. Sin embargo, la teoría aún debe confirmarse. Por ahora, es solamente una hipótesis.